¿Cuáles son los motivos que configuran la diferencia entre las diversas culturas que existen sobre el planeta? Si la teoría evolutiva de Darwin es cierta, esto quiere decir que incluso las condiciones climáticas y del ambiente tienen un efecto sobre la manera que tenemos de mirar las cosas y sobre cómo vivimos en sociedad. Y es que esto puede afectar incluso nuestras creencias más profundas. Por ejemplo, se sabe que en las sociedades en donde había muy poca proliferación de vegetación y de ambientes naturales las poblaciones tendían a ser monoteístas, mientras que en otros lugares donde sí había mucha vegetación, fauna y colorido la mayoría de las poblaciones tendían a ser politeístas. Y el punto que me parece interesante como venezolano, porque tiene que haber una diferencia entre sociedades que viven bajo el régimen de la naturaleza que les otorga diferentes estaciones y climas durante un año y las poblaciones como la nuestra, que tienen generalmente un clima benigno todo el tiempo. Cuando las condiciones climáticas son tan cambiantes, esto te obliga a tener una mentalidad mucho más responsable y con una mirada constantemente hacia el futuro porque debes estar preparado para cada circunstancia del año. Este cambio de situación hace a cualquier persona mucho más fuerte y competente porque cada dificultad a la que nos enfrentamos es un maestro y un adversario al que debemos derrotar. Y al final de ese proceso, lo único que queda es nuestra fortaleza, es el aprendizaje y la mejora completa de nuestra conciencia y de nuestra persona. Pero el mensaje acá es el siguiente. No tienes que esperar a que tengas unas condiciones realmente adversas como para tomar la decisión de ser responsable contigo mismo y con los demás. Quizás nuestra sociedad ha vivido bajo climas benignos durante mucho tiempo y esto ha configurado una especie de tranquilidad en nosotros, que en otros lugares no es tan común. Tenemos que ser responsables y tenemos que hacer las cosas que debemos porque si no se van acumulando cosas que duran muchos años en recuperarse y terminamos cometiendo los mismos errores una y otra vez, casi sin darnos cuenta.